Buenas tardes. El día de hoy voy a mostrar cómo se representa una gramática para poder ser utilizada a través del método de análisis sintáctico predictivo recursivo. Este método ya ha sido utilizado previamente por ustedes. Han construido árboles de expresiones basados en una gramática y en este método ustedes van a entender cómo es que se llegan a formar estos árboles de expresiones. Bien, vamos a partir con una gramática que es el recuadro que está aquí como gramática original. Acá tengo una gramática que dice que E produce E más T o T, T produce T dividido T o F y F produce entre paréntesis o ID. Aquí pueden notar que esta gramática es recursiva por la izquierda, tanto para el no terminal E como para el no terminal F. Algo muy importante que se debe anotar con este método es que no puede ser trabajado con una gramática recursiva por la izquierda. Por lo tanto, hay que aplicar la transformación y al aplicar la transformación tenemos aquí la gramática resultante. Esta gramática que está acá como gramática transformada ya no es recursiva por la izquierda y es sobre esta gramática en la cual vamos a basar este método para el ejemplo. Bien, cada uno de estas producciones se va a convertir en un automata finito, un automata finito, se va a partir con un estado inicial que lo podemos etiquetar como cero y esto va a representar el no terminal E. Lo podemos poner acá como de dos puntos y a continuación el primer estado. Una transición del estado cero hacia el estado uno se va a dar cuando se hace un llamado hacia el no terminal T. Al salir de la llamada de T vamos a llegar al estado uno y para poder pasar del estado uno hacia el estado dos se necesita hacer una llamada a el no terminal E. Este estado dos que está aquí se va a convertir en un estado de aceptación. Por lo tanto, lo voy a poner con dos círculos concéntricos. Entonces, cualquier análisis sintáctico que se haga sobre esta gramática si podemos ir del estado cero al estado dos entonces se puede concluir de que la expresión ha sido correctamente validada. Esto es fundamental llegar a este estado de aceptación dos dado que es la primer producción del no terminal inicial. Muy bien. Aquí ya se hizo la representación de E. Ahora hay que hacer la representación de E primado. E primado va a partir del estado tres y para poder pasar del estado tres hacia el estado cuatro es necesario reconocer el terminal más. Para pasar de cuatro al estado cinco se tiene que hacer una llamada al no terminal T. Al salir esa llamada de T vamos a terminar o el análisis va a terminar en el estado cinco y para pasar del estado cinco al estado seis que va a ser el estado de aceptación para esta parte de la gramática tiene que hacerse una llamada a la producción E primado. Voy a alargar un poco la transición entonces va de cinco hasta seis con E primado. pero también se tiene que E puede producir cadena vacía por lo tanto existe una transición desde el estado tres hacia el estado seis con cadena vacía. Muy bien. Aquí ya se representó a través de un automata finito las producciones de E primado. Ahora hay que representar las de T T va a empezar en el estado siete y para pasar del estado siete al estado ocho hay que hacer una llamada al no terminal F al salir de F llegamos a ocho y para poder pasar de ocho a nueve hay que hacer una llamada a T prima sí a T prima voy a poner el épsilon de esta transición acá arriba para que no nos dé problema aquí está bien aquí está la representación de T ahora hay que ir con T prima T prima va a empezar en el estado diez y para pasar del estado diez al estado once hay que leer el no el terminal división eso eso lleva el automata al estado once para pasar del estado once al estado doce hay que llamar al no terminar F y finalmente para pasar de doce al estado trece que es un estado de aceptación hay que salir de la llamada de T prima bien esta producción de T también tiene una transición con cadena vacía por lo tanto lo vamos a representar como una transición desde el estado diez hacia el estado tres con cadena vacía y finalmente hay que representar el no terminal F se va a empezar con catorce y la primera parte de esta producción es E parentizado por lo tanto para pasar de catorce a quince hay que procesar un paréntesis izquierdo para pasar de quince a dieciséis hay que procesar una llamada no terminal E para pasar de dieciséis a diecisiete hay que procesar el paréntesis derecho y eso lleva esto al estado diecisiete aceptación y también F puede producir ID por lo tanto existe una transición desde catorce hasta diecisiete con ID y en este punto ya se ha representado a través de un automata finito la gramática transformada para reconocer expresiones aritméticas de sumas y divisiones cada símbolo no terminal de esta gramática se va a constituir en una función si esto lo quisiéramos se quisiera programar para construir un analizador sintáctico descendente recursivo cada no terminal se constituye en una función y cada función va a retornar un puntero hacia un nodo de un árbol de expresiones de esta forma cuando se mueve el 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 automata del estado cero hacia el estado dos en este punto se reconoce la expresión pero también se va a tener formado un árbol de expresiones y este árbol de expresiones es el que se puede evaluar hay que recordar que el árbol de expresiones en los nodos internos va a tener operadores y en los nodos hoja va a tener operandos que en este caso los operandos son todos ahí dicen bien esto ha sido todo jóvenes este es el procedimiento para formar un analizador sintáctico predictivo recursivo basado en una gramática que no es recursiva por la izquierda pasen todos ustedes un feliz día y espero que el punto haya quedado claro feliz tarde lesbio desbio 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 Gracias.